La solución más inmediata sería, bueno, que en primer lugar tendrían que pagar en forma urgente a todos los trabajadores, 20 trabajadores más o menos, que no han podido cobrar nada de su salario porque estaban con parte enfermo o ART, y en segundo lugar, también que cobren en forma inmediata la diferencia de salario que se le debe a los trabajadores. ¿Hasta ahora han tenido encuentros con la firma, más allá de esta convocatoria de trabajo? ¿Han podido llegar con este reclamo? Bueno, con la firma hemos hablado telefónicamente, ya que el propietario no está acá, y bueno, lo que sigue grimiendo es que no le alcanza la plata para pagar, porque lo que le habían prometido de pagarle este subsidio que fue sacado por Nación no se ha cumplido en su totalidad, así que por lo cual no llegaría a pagar los sueldos, por eso esta situación. Así que bueno, vamos a ver, y bueno, de acuerdo cuando salgamos de esta medida, armaremos una asamblea en forma urgente con todos los trabajadores para empezar un plan de lucha mucho más contundente para que no vuelva a suceder el mes que viene y que se solucione el problema este financiero que tiene empresa, municipalidad, no sé, la cosa que lo único que lo pagan acá son los trabajadores. Y Arlori, la municipalidad emitió un comunicado de prensa en el marco de lo que es esta medida de fuerza de hoy, en la cual, bueno, obviamente se separa de la discusión salarial, que es una neta injerencia entre la empresa y los trabajadores, y al mismo tiempo hace referencia a los aportes que habría entregado, habla de los 2 millones de provincias y de los 2 millones entregados por el gobierno provincial. ¿Aún así no se ha podido avanzar con el cobro? No, aparentemente no, yo de eso desconozco de que se lo hayan entregado, tampoco somos nosotros, la empresa no tiene por qué andar comunicándonos a nosotros lo que recibe y lo que no recibe. Simplemente, vuelvo a repetir siempre lo mismo, es un problema neto de la empresa, nosotros queremos cobrar el salario, ahora el problema que hay entre la empresa y el municipio por los arreglos que se han hecho y de que iban a hacer una ayuda financiera y si se dio o no se dio, eso es un problema de la municipalidad, que muestren documentación y que digan la verdad a ver qué es lo que hay de todo esto y si se cumplió con lo pactado con la empresa. ¿Hubo algún acercamiento de alguien desde el jueves hasta hoy que se concretó la medida? No, mira, yo el día miércoles ya intenté hablar con el intendente, no tuve respuesta, el jueves tampoco, y creo que el viernes también tengo otra llamada, no tuve ninguna respuesta efectiva del intendente y bueno, por el cual se tuvo que llegar a esta medida porque la verdad que la empresa nos dice a nosotros que la municipalidad le debe plata y nosotros estamos en el medio, no sabemos si es el huevo o la gallina como se dice siempre, así que de una vez por todas queremos que ahora en esta audiencia esperemos que se aclaren bien las situaciones y que solucionen. Gracias.